Desde el estudio BCH Records Kiwi ni shanganyuna, ni shika unjinkanye Kiwi ni shanganyuna, ni shika unjinkanye Sakachi na migaju, nienta tu na shibichi Sakachi na migaju, nienta tu na shibichi Ni chui su sashimi, kokana kuniyo Ni chui su sashimi, kokana kuniyo Bichita bicuintu, kokana kuniyo Sayo shakakita huau, kokana shikasatao Y con esto saludamos a la amiga Juliana Martínez Kwananyuyo ni kutani, ni shika unjinkanye Kwananyuyo ni kutani, ni shika unjinkanye Bichita bicuintu, si shikonita huau Bichita bicuintu, si shikonita huau Ko shakakita huau, si shikonita huau Kwananyuyo ni kutani, ni shikonita huau Kwananyuyo ni kutani, ni shikonita huau Y con sentimientos, Mari González Kwananyuyo ni kutani, ni shikonita huau Kwananyuyo ni kutani, ni shikonita huau